Continuamos en Pandemia. Tenemos que seguir siendo responsables. Vamos a llegar a unas fechas muy bonitas, pero críticas. Y si no lo hacemos bien, estamos condenados a otro rebrote. Y la hostelería, posiblemente, no aguantaría torcer cierre. Hazlo por ti. Hazlo por todo. Sé responsable. Es un mensaje del Centro de Salud de Moratalla, Servicio Murciano de Salud y Área 4 Noroeste, en colaboración con Moratalla Televisión. Hazlo por ti. Hazlo por mí.